Hola mis amigos, bienvenidos a un video más en el canal de Rodolfo Pineda En Guatemala el clima está de esta manera el día de hoy Amaneció nublado, con frío, bastante viento y pues la lluvia por el momento está ligera Como se pueden dar cuenta, ando acá en el potrero Busca, busca Busca caballo Moviendo los caballos Y esto hay que hacerlo mis amigos Que los caballos se anden ejercitando, vayan moviendo sus músculos Busca Porque está demasiado frío Y los caballos tienden a atuirse un poco Entonces vienen comando yo Las botas de bule Capa Pantalón de lona Cubriendo un poco porque se moja Sigo cargando la capa Me gorro Está bien frío Aunque no lo crean, pero Busca Este es un ejercicio también para Para nosotros Busca caballo Vamos a la sangre Porque nos mantiene El cuerpo con calor Donde andamos aquí Corriendo también estos caballos Vamos, busca Pueden notar como el caballo Inclina un poco la cabeza hacia un lado Esa es seña de que no le gusta Ya el agua Ya Ya están cansados de mucha agua Pero también es bueno que anden sueltos Así como Están acá Que no estén encerrados Porque ahí sí Les agarra Mucho frío En el cuerpo Y es bastante Complicado Busca 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 Ahí pueden ver que esos dos Pues Ahorita los voy a dejar por acá Por este lado Oh Ahí el vallo se queda Pensativo Porque ahorita hasta Se ponen un poco ariscos Por allá Al fondo Está otro caballo Ahí lo pueden notar Como es color negro Y la neblina Opaca un poco el color Ese ahí está esperando Que estoy analizando Moverlos a otro potrero Para que caminen Pero Me falta encontrar Otros caballos Que están más acá abajo Tienen que haber Seis caballos acá Busca Spike 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 Para este lado Spike Venga Venga Spike El Spike es el que Me ayuda a arriarlos Pero a veces Me los arrea Para donde no es Pero No le puedo decir Que no ¿Verdad? Estoy pensando Busca Busca Que se junten Con el otro Y moverlos A otro potrero Si el clima No mejora Porque realmente Hay que moverlos Hay que caminar Hay que ejercitar Miren como Estamos acá Pegado a las montañas Aquí tenemos Cerca de Dos mil metros De altura Entonces Las montañas La tierra Y todo Se mantiene Más helado Y no todos Los caballos Pues Tienen ese Ese don O ese pelaje Grueso Algunos caballos Son de diferentes lados Por ejemplo Acá están Estos otros tres Que me faltaban Acá está el 30 El blanco Y el negro Como ustedes pueden notar Pues están comiendo Vamos ahorita a arriarlos A ver cuál es la reacción Porque A ver cómo amanecieron hoy Negro Busca Busca negro El negro pues Como pueden notar Puede caminar bien Busca Busca Blanco Vamos Vamos El blanco se nota Con un poquito de frío Busca 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 El blanco se nota Con un poquito de frío Porque los caballos blancos Son más Son más delicados Son más frágiles De la piel Son más sensibles Con el agua También Les molesta Pero gracias a Dios Pues Acá donde andan Si ustedes se dan cuenta Pues el pasto Es bueno Hay bastante comida Esos dos no paran de comer Andan contentos Va de Busca Busca Para alimentarse Miren Pero si este caballo blanco Le nota un poquito Entumecida Esta Esta pierna blanca Se la tiene un poco Negro 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 Se nota un poquito Entumecida La pierna Así que Acá todos Tenemos que Poner de nuestra parte Para que Todo marche bien Vamos Vamos blanco 30 Incluso Incluso hasta los caballos Saben que Negro Cuando yo los arreos Porque tienen que caminar Un poco O salir Para una parte Limpia Pero el negro Me agarró Para un camino Que yo no quería Pero el negro Anda bien Busca Busca Si Todos andan Andan con ganas De caminar Ahorita A quien se le Entulló un poco La mano Es a mi Estaba bastante frío Es como Hasta la cámara Del teléfono Se nubla Porque está Bastante pesado Pero Gracias a Dios Pues Son actividades Del campo Actividades Actividades Que se deben De hacer Aquel Está allá Está allá Caballo negro Voy a ver Si se deja Poner el lazo Este es un caballo Muy bonito De plano Tiene ganas De tomar agua Porque se vino Para este punto Entonces Lo voy a llevar A que tome Un poquito De agua Si se me queda bien Ahorita Tal vez Se asusta un poquito Por la capa Que yo cargo No muy me reconoce Pero Ahorita Le vamos a llegar Tranquilo Aquellos Prefieren Estar comiendo Allá Entonces Este va a ser El que vamos A caminar Un poco Porque si notan Tiene frío Ahí se les puede notar Cómo se mueve Este es un caballo Que no hace mucho Entró acá Y si pueden notar Pues gracias a Dios Le asentó el clima Está Pues bastante llenito Y tiene ganas De seguir Comiendo Esperamos pues En Dios Que nos hagan Por lo menos Unas horitas De sol Para que algunas Carreteras Se sequen Algunos deslaves Pues se puedan Ser removidos Porque si está Bastante Pero bastante Lleno de De agua Y vehículos Algunos dañados Porque son muy Pachitos Y acá Las correntadas De agua Si son Muy fuertes